Juran por Dios, la patria, la constitución política del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se les han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano? ¡Sí, seguro! Si así lo hacen, la patria, nuestros mártires y el pueblo los premien, sino que los demanden y quedan posesionados como ministras y ministros del Estado plurinacional de Bolivia.